Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. En honor a esta fecha se realizó una actividad con niños y niñas del Hospital Pediátrico Provincial de Camagüey, Eduardo Agramonte Piña, quienes disfrutaron de la actuación de los payasos Cebollita y Florecita. El espacio fue también una oportunidad para reconocer a los que día a día batallan por preservar la vida de los pequeños, además de otras instituciones que destacan en su labor de apoyo al hospital como ProSalud. Entre los médicos reconocidos destaca el doctor Carlos Manuel Oliva, quien ha dedicado su vida a la atención cardiopediátrica. La cardiopediátrica en nuestra provincia, en realidad en este año, se ha comportado como hace varios años, con estabilidad en el trabajo. En realidad en cuanto a la mortalidad infantil con cardiopatía, nosotros hace varios años que tenemos alrededor de uno, años que no hemos tenido fallecidos. En los últimos 10 años no hemos pasado de un fallecido, dos fallecidos. Este año, por ejemplo, la año pasado no tuvimos ningún fallecido, este año hemos tenido un solo fallecido por cardiopatía congénita. La actividad de la red cardiopatía se ha visto afectada, sobre todo, por ejemplo, en algunos medicamentos, sobre todo algunos antiarrítmicos muy específicos para temas de tiempo de arrítmio, que hemos tenido que asumir otros antiarrítmicos de segunda generación y eso quizás se ha visto afectado en algún momento, pero bueno, no se ha dejado de atender a los niños. Empezamos en esto ya hace varios años y ver sobre todo pacientes ya adultos que te saludan, yo mismo, o sea que hacemos la consulta eco fetal que se hace a las 22 semanas, las embarazadas que tengan una sospecha de cardiopatía. Nos hemos tomado pacientes nuestros ya operados en la consulta y eso los reconforta un poco porque inclusive pacientes que están operados ya han tenido descendencia. Actualmente la tasa de mortalidad por cardiopatías congénitas en la provincia ha descendido hasta un 0,5 o 0,6 por ciento gracias a la labor conjunta del Cardiocentro, la Red Cardiopediátrica Nacional, así como de las terapias intensiva, perinatal y de la neonatología. En Camagüey, Merlis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.